¿Qué quieres contar, Nauter? No, no, no. O sea, a ver, a ver. Sí, da pie, da pie. Inicia el tema. De una forma u otra, nos ha llegado y hemos escuchado el audio de Dallas, ¿cierto? Sí. O sea, de Dallas, de Lizzie, coño. De Lizzie que hablaba de Dallas. Hemos oído algo. Han llegado a mis oídos ciertas cosas. ¿Han llegado a mis oídos? Es información que me llevo. El público no está, ¿no? El público no está. Yo no lo tengo. Alguno lo tiene, yo no lo tengo. Yo no, yo no lo tengo. Yo tampoco, pero nos ha llegado. Lo hemos escuchado, pero... Es información que me llegó. Un pajarito. Un pajarito. Sí, dejémoslo en un pajarito. Un pajarito. O un pájaro. Es que el turboplanora va a estar perdido, ¿eh? Pero bueno, creo que va a representar al chat. ¿Ustedes creen que sea? ¿Ustedes creen que sea? Para mí no hay chance que sea IA. No, no, no. No. Bueno, los que usan la IA saben que la voz de la IA es una voz que no tiene sentimiento. Que es una voz de... Ah, espérate. La gente dijo, ¿ustedes creen que es ella? Y, ¿cómo que no? O sea, es ella. A ver, haciendo abogado del diablo... Daruter, lo pusiste tú en tu vídeo. Dalas ya dijo que la IA se puede generar a raíz de otra voz y poner la voz por encima. Ya se está preparando el terreno. Claro. No lo entiendo. O sea, no entendí. Bueno, esto luego lo profundizamos. No, en plan que yo me pongo aquí a hablar y digo, hostia, no sé qué. Y expreso sentimientos. Buen punto de defensa, pero, Cel, ¿cuánto tiempo tendrá ese audio para las cositas de la IA? Ya, ¿de cuándo crees que es ese audio? ¿Alguien sabe exactamente de qué año puede ser? 2021, sí. 2022, no sé. ¿Cuántos años lleva el... No sé de qué estáis hablando, me gustaría saber. Ya, Turbo Plan, tú vas a representar al chat, tú haces preguntas luego. Ok, ok. Fecha. Las IA buenas tienen muy poco tiempo. Las IA buenas. ¿Qué pueden tener? ¿Hace cuánto usamos IA, muchachos? De una forma así que puede llegar a la mano de cualquiera. Menos de un año. ¿Un año no llegará? Menos de un año, ¿no? Se sigue notando que es IA. Sí, lo usa. Sí, se nota. Es como que tiene demasiado sentimiento como para ser una IA. Sí. Estás hablando del audio, ¿no? Sí. La de Dallas, la que pones él en los vídeos de Dallas está bastante bien. Se nota que alarga como las palabras ahí raras, pero está bien. O sea, huele bastante. Imita al Dallas de los directos. Tú, nosotros, claro, imagínate que el día de mañana nos intentan colar a nosotros un audio fake. Van a imitar nuestra voz que la tenemos aquí. Pero fuera de cámaras todos tenemos otro tono. Y si estamos en una situación complicada, vamos a hablar de otra forma, ¿no? Es obvio, claro. Eso la IA no sabe replicar. No sabe replicar cuando estás triste, enfadado, alegre. Difícil. O sea, la base es Lisi. Estamos todos de acuerdo en que es Lisi, ¿no? O sea, que no hay ninguna... Tengo un tema artificial por medio, ¿no? Al menos la opinión subjetiva. No lo parece. No lo parece. No lo parecería indicar que sí. Sí, yo antes... Ahora, el contenido. El contenido de dicho audio. Y luego, claro, igual esto... Yo antes de... Decir al 100%, ¿vosotros conocéis tanto a Lisi como para identificar 100% que es ella? Pregunto a vosotros, ¿eh? Os lanzo una pregunta a los que lo habéis escuchado. ¿A ella o su voz? Su voz. ¿Por qué? A mí me... Mira, yo no soy el chico más consumidor de ESA y a mí me parece que es ESA. Yo no he escuchado nada, entonces no puedo deciros si es ella porque es que no he escuchado nada. Es que yo... Por el contexto... ¿Habéis escuchado un audio vosotros? Tiene pintada. Nauter y Cel, ¿habéis escuchado algo ya? No, no, todos los hemos escuchado. No lo tenemos, pero lo hemos escuchado. No, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado todo. Pero es algo que me he perdido, entonces yo lo sé. Eso es... No lo hemos escuchado aquí. Sí, pero eso me refiero. Es un audio que no es público en internet, que lo habéis escuchado solo vosotros. Obvio, obvio. De momento. Ya, ya, ya. Eso parece. Es de lo que hablaba Ricky. ¿Algo para que hagáis un vídeo o algo? No, no, a mí nadie me lo ha mandado. ¿Viste el vídeo que dice el audio que Ricky le dice a Dallas? ¿Trae a Lizzie y que me dé permiso de mostrarlo? ¿Viste que una parte del debate le dice eso? Bueno, ese audio. Claro, lo que sabemos públicamente es que Ricky dice... Didi. Sí, que me parece que el momento del debate que es un audio de cuando Dallas estuvo con otra chica, puede ser con Lizzie o algo así, o algo así, que se quedó mirando, algo de eso. No, no tiene que ver. Creo que eso es anterior. Hubo un momento en el que Ricky le insta a Dallas a despertar a Lizzie para que se siente al lado suya y, si le da autorización Lizzie, enseñarle un supuesto audio en el cual Lizzie dice de todo menos bonito a Dallas, según se comenta en ese directo tal. Sí, pensé que era por eso, ¿no? Porque por eso que decía de... Por lo mismo que decía que él había visto el Nepe, Ricky, ¿no? Porque había estado con otro. Pensé que era por lo mismo. Eso no sé, la verdad. No sé por dónde van esos tiros. O sea, el audio este de Lizzie es un audio bastante antiguo, ¿no? Según entiendo. Tiene pinta. Claro, ¿qué? Es bastante antiguo. Turbo, por casualidad, ¿sabes cuánto tiempo llevan juntos Lizzie y Dallas? Ni idea. Pues bastante, ¿no? Igual. ¿Alguien te echa que lo diga? Los chats lo deben saber. Busquen los videos de la chica misteriosa. Más de cinco años. Más de cinco años, seguro. Hostia. Es verdad. Es verdad. La chica misteriosa... A mí me suena a ocho años, quizás. 2016. Llevan. Ocho. 2016. ¿Recuerdan algo que dice el audio? Sí. Pero claro, 2016 que se sepa. Públicamente. Sí. Vale. Sí. Entonces podemos poner... Sí, sí, sí. Que asociando en qué época caería de antigüedad del audio. Sin decir mucho. Para mí... Para mí podría ser 2022, 2023, por ahí. Puede ser. Sí. Mínimo un año de antigüedad. ¿Y qué pasó por ahí? ¿Sabéis alguna...? ¿Alguna polémica de Dallas en aquel entonces? ¿Saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Ahí apareció una ex novia de otro streamer en la vida de Dallas. Ah, pues entonces ya está. No me digas más. ¿Quién? 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 ¿Akuma? Ah. Ahí es cuando pasa todo lo de Akuma. Todo lo de Akuma. ¿Se acuerdan que sale un testimonio que Lizzie estuvo muy enojada con Dallas? Porque supuestamente se veían a escondidas y él se había enamorado de Akuma y todo eso. ¿Dónde salieron esos testimonios? ¿Te acordás? Más o menos. ¿Por dónde...? No te va a gustar dónde salió. No te va a gustar porque lo vi en tu directo. ¿Lo comentaste una vez? Sí, lo viste en tu directo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Lo vi en tu directo. De ahí. Vale, vale, vale. Bueno. O sea, ¿qué te crees de esa historia, Gibel? La de Akuma y Dala. A mí me daba muchos sentimientos raros porque era medio raro, salía lo de Akuma. Pero sí tiene sentido con cómo se metió Dallas con Akuma para sacarlo de 8. Que después él dice, no, lo de 8 no tiene nada que ver con eso. Y para, en el debate y para mí sí tiene que ver con eso. Y después el audio es como que puede tomar contexto ahí y dice algunas cosas que se pueden relacionar con eso. Yo no lo había pensado, pero es verdad. ¿Vosotros creéis que Dallas sabías de la existencia de ese audio? No. Que existía, no que estaba en posesión de nadie, sino que existía al menos. Encima se nota muchísimo en el directo cuando Ricky se lo menciona. Porque en otros momentos, cuando Ricky le sacaba temas, yo qué sé, de infidelidades o cosas así, Dallas aplicaba a la Ender Pearl. Cambiaba de tema, pues hacía el loquillo, pero con eso varias veces estuvo insistente preguntando, ¿pero qué audio? ¿Y qué decía el audio? ¿Y cómo tienes tú ese audio? Se le veía muy insistente. Había una pregunta muy complicada. Sería averiguar o intentar averiguar a quién, con quién tiene Liz y tanta confianza como para mandar un audio de ese calibre, con esa emotividad y contando lo que contó. Eso ya es más complicado averiguar, pero es curioso que... ¿Cómo se ha filtrado ese audio, no? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se ha filtrado ese audio de Liz? Evidentemente, ese tipo de cosas en un contexto general, no hablando de forma particular, son cosas que mandas a gente con la que tienes mucha confianza. Eso no se lo envías a un random ni se lo envías a nadie con el que no tengas una confianza. O sea, si Lizzy fue la que lo quiso filtrar. A ver, claro, ninguno de aquí... En su momento estaba muy enojada con lo que hizo filtrar. Ninguno de aquí lo tenemos, pero el que 100% ha dicho públicamente que lo tiene Ricky Edit, ¿cómo le llegó a él? Ese es el tema. ¿Cómo pasa, no? Supuestamente, un audio de Lizzy, llega Ricky, cuando Dallas y Ricky llevan probablemente enemistados, o sea, enemistados o que se tiran beef, ¿cuántos años? Muchos, muchos años. A mí se me ocurre que el Lizzy se lo pasó a una amiga suya, o algo de eso, por ejemplo. Y que esa amiga luego... Pero una amiga del... Y que acaba mal con todo el mundo, pues luego esa amiga se enfadó con Dallas. Una amiga del círculo, porque si luego ha dado con Ricky y la ha pasado a la otra. Teniendo en cuenta que todo el mundo se acaba enfadando con Dallas tarde o temprano, o sea, parece una norma general ya, siempre todo el mundo acaba mal con él. ¿No les ha parecido algo raro? Puede ser, ¿no? Algo raro que hemos visto grupitos como de amigos de Dallas, pero nunca hemos visto grupitos de amigas o algo de Lizzy. ¿Alguno recuerda alguna amiga cercana a Lizzy o algo? Yo no, pero porque de Lizzy no vi nada nunca más que cuando. Tiene que ver con Dallas, la verdad, honestamente. Bueno, vi unas fotos el otro día que salía Lizzy con otra chica, pero creo que no eran amigas, precisamente. Era un contexto un poco distinto. ¿Qué contexto? ¿Qué contexto? Contexto, no sé. Vi una foto por ahí en Twitter de ella y otra tía ahí con fotos de estas. Sí, aleatoriamente. Me salió, boludo. ¿Qué querés que haga? Abrí Twitter y... A ver, un momento. Gible, ¿cómo definirías el audio brevemente? Hostia, es que eso es muy... A mí me dejó loco. Yo te voy a dar una palabra, Nauter. Devastador. Sí. O sea... Vamos, que si se filtra este audio, la carrera de Dallas ya se... Buena pregunta. ¿Le queda de hundirse o qué? Sí. Y te voy a explicar por qué. Más todavía. Como que confirmaría lo que han dicho otras personas antes de él. Bien. En el audio se dicen muchas cosas que pensamos de él, pero de su boca, que tiene mucho más valor. Pero de boca de Lizzy, claro. Claro. No digamos el qué. Y Cel, ¿tú cómo defines el audio, tú? Es que yo ya estoy pensando con... Yo creo que ese audio, si está en manos de Ricky, tiene que estar en manos de más gente. Y yo creo que... Claro, temprano sale. Claro, temprano sale. Entonces yo creo que ya... Pero no crees que estuviera en manos de más gente, ya se habría filtrado por algún sitio. Para mí, Ricky lo estuvo como manteniendo para soltarlo en el debate. Para mí, en el debate presencial se lo iba a soltar. Puede ser. Se lo iba a tirar. Claro. Pero es un audio de Lizzy, ¿no? Si se filtra ella, podría denunciar a la persona que lo ha filtrado. Claro. Obviamente. Primero que nada, tendría que ver ella. Por eso no se filtra. ¿A quién envió ese audio? Bueno. Tenía que verlo ella. Si ese audio llega a una persona de México y lo publica en una cuenta anónima, ¿quién coño denuncia eso? Ya. Bueno, tú sabes exactamente, Nauter, lo que es eso. Nauter, tirano salvaje. Para mí, ese tío era, creo que chileno. Creo que la cuenta, por lo menos de YouTube, creo que salía que era chilena. Nauter, tirano salvaje. Está el chileno que puso en YouTube esos audios. No, no puedes. Bueno, tus audios y todo ese rollo. Pero eso, para que sea el fin de Dallas, yo creo que no. Porque yo creo que él ya se está preparando el terreno. Ya está preparando con qué va a responder. Bueno, lo de la guía ya. No, yo creo que eso no. Los pambis lo justifican todos. Ahora salió lo del doxé y los pambis decían, ¿y qué tiene de malo? Ya, es que es a lo que voy. Y haga lo que haga. Es que, a no ser que pillen a este tío pegándole un tiro a alguien. Tampoco le va a importar. Se lo merecía. Se lo merecía. Hizo algo. Hizo algo, pero... Está cerca ya. Se ha dicho que tiene armas, ¿no? Lo dijo en el debate. Pero ¿lo dijo de broma o lo dijo en serio? No, nunca lo sabremos. A ver, yo entendí como que cuando le preguntó, ¿pero sin licencia? Y dijo, no, sin licencia. Yo creo que lo dijo en broma, pero es que claro, ya no sé. Supongo que sería broma por el meme del cartel que ponía de no se puede entrar al recinto con arma o algo así. Supongo, ¿eh? No, pero lo de que sí que tiene armas lo dijo en serio. O al menos con la intención de que nos lo tomáramos en serio nosotros. Lo de que tiene armas. Yo creo que el audio... Una cosa. Una cosa importante. ¿Os acordáis de él? Vale, vale. Que creo que el audio, más que acabar con la carrera de Dallas mediáticamente y que la gente, aparte, los que no son pambisitos, flipen. Si se filtra ese audio, va a ir más a lo personal. Le va a afectar más a lo personal que alguien tan cercano a él, pareja. Haya dicho eso. Diga eso. Ese es el tema. Ya no a Dallas, sino a Daniel. Y desde el POV de Lizzie, ¿cómo veis todo esto? En el sentido de... Que sí, que está muy bien, claro, querer que Dallas caiga y todo eso porque ha hecho muchas cosas, ha hecho mucho daño a la gente y tal. Pero Lizzie, que yo sepa, no, ¿sabes? Entonces, claro, eso involucra también a Lizzie. Entonces, si alguien filtra ese audio y ella no quiere que se filtre, pues también hay que respetar su privacidad, yo creo, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Claro. Pero, ¿cómo creéis que le va a afectar que se salga ahora? Yo creo que a Lizzie, más que afectarle negativamente, como que... No diría que la deja en buen lugar, pero como que... Pues no sé qué opinión tendría la gente, el público, si se pone el audio. No sé por dónde tiraría el público, pero yo... Ella no la deja mal, creo yo, ¿eh? ¿Qué imagen tiene Lizzie ahora, para internet? Pero ella es que va muy... Sí, bueno, para la parte del salseo sí, pero para su trabajo como tal... La tía hace esos vídeos, ¿no? De maquillajes, de make-up y todo eso, ¿no? Yo creo que en esa comunidad está respetada porque trabaja con marcas muy top, ¿la verdad? Yo creo que una persona que esté mal vista no trabajaría con las marcas que trabaja Lizzie, la verdad. ¿Dala la limita mucho a Lizzie? O sea, Lizzie sin Dala. ¿Podría ser más? Para mí sí. ¿En qué sentido? Podría ser una creadora de contenido mucho más conocida, con mejores contactos. Hombre, creo que ya antes de eso ya creo que era conocida, ¿no? Antes de estar con Dalas, ¿o no? Sí. Sí, pero podría ser como mucho más exponencial. O sea, es una chica linda que sabe hacer lo que hace, no se mete en problemas con nadie y de que está con el muñeco este, tiene problemas, se abre scripto Lizzie, que alguien me explique qué carajo hace Lizzie con la scripto. Eso, no hice vídeo de eso, eso tenía que haber hecho vídeo, macho. Fue buenísimo, se abre un canal de scripto Lizzie. Turbo Plan, ¿por qué cojones subes tan pocos vídeos? Eso, eso tenía una pregunta. Buena pregunta. Subo los vídeos que me apetece subir simplemente. Porque no me sale de los hueones. Lo que os dije yo, que él sube los vídeos que quiere, no los que debe. Pero tío, ¿por qué no le metes caña, cabrón? Tú subes un vídeo y por más que tengas poca cadencia de vídeos, tienes muy buen recibimiento siempre, tienes mucho like. Creo que eres el canal de Salseo actualmente con más suscriptores. Tienes millón y pico, ¿no? O 900.000 o algo así. 800.000, sí. Creo que eres el que más, ¿no? Porque luego estará Selly y Javi, que estaréis ahí, 600.000 o por ahí. Bueno, pero que Andrés... Y bueno, Mexi Bergan no cuenta igual, ¿eh? Bueno, MAURG1 en verdad tiene un par de millones, ¿eh? Pero bueno, no cuentan mexicanos, van con chetos, bro. ¿Qué pasó con Mexi Bergan? ¿Lo arreglaste con él al final, Sur? ¿O sigues ahí en el estado? Sí, casi. Qué va, lo tengo bloqueado de todos lados, tío. Mexi Bergan nos tiene un odio a la tertulia. O sea, su vida últimamente era reaccionar a la tertulia, tirarnos mierda y cerrar directo. Pero así todos los días. Pero nada, qué va. ¿Por qué? ¿Le habéis dicho algo o simplemente así porque sí, os tiene odio? Algo habremos dicho, ¿no? ¿Algo habéis dicho? Algo habremos... Supongo que sí, que algo habremos dicho, la verdad, seguramente. Algo habremos dicho. Yo me acuerdo que tuve una movida gorda al principio cuando yo estaba empezando en YouTube. O sea, hice el vídeo de Windy y luego después creo que hice el vídeo de Mexi Bergas también. Y me funcionó muy bien. Pero luego, sin embargo, con el paso de los años, luego alguna vez hablo con él por Instagram y tal. Y no tengo ningún problema con él, vamos. Pero porque él era súper defensor de Windy. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, el tema Windy tampoco me lo llevo a lo personal. Yo tampoco odiaba a Windy. Yo hacía vídeos porque funcionaba muy bien el tema de Windy, pero yo a Windy no la odiaba. Hombre, había algunas cosas que hacía que decías, joder, pues, hombre, esto es raro. Te denuncié a Windy, ¿no? No la odiaba ni nada. No, no, eso fue que tuve una discusión con Dross, una discusión bastante gorda, con Danan y tal. Y Danan la convenció a Windy para que me denunciara a mí. O sea, Windy en realidad me mandó, o sea, no quería denunciarme ella. Los que querían eran ellos que Windy me denunciara a mí. O sea, me mandaron un burofax, una carta y ya está, la leí en el canal. Pero no era una denuncia como tal, era una amenaza de... O borras estos vídeos y me acuerdo que había vídeos que no hablaba ni de Windy. Colaron ahí vídeos por colar, ¿sabes? O sí que hablaba de Windy, pero tampoco decía nada, ¿sabes? Del otro mundo. Pero nada, nada, no pasó nada. Era como una advertencia, pero tú no hiciste nada, ¿no? No eliminaste ningún vídeo ni nada. No, no, no. Fue como lo que pasó con Deluxe. Que el Javi le incitó, le dio mis datos incluso, para que me denunciara, Deluxe. Pues algo parecido, ¿no? Cogieron el Dross y el Danan y hablaron con Windy para que hiciera esto y eso. Pero nunca me llegó nada, ni nada. De Javi Oliver, ¿ya creyeron lo de Ricky Edit que le puso? Bueno, espera, Gibel, antes de cambiar de tema, aquí hay gente para cerrar el tema de los audios. Creo que Turbo, que no los ha escuchado, igual tiene alguna duda ya para finalizar y no hablar más del tema. Sí. Porque nosotros lo hemos escuchado, pero él no. Creo que es obvio por qué no se publica el audio, ninguno de nosotros, ¿no? Aparte que no lo tenemos. Nadie quiere tenerlo. ¿Por qué no lo tenemos? Y por qué no lo tenemos. Ojalá lo tuvieran. Ojalá tenerlo. Turbo, di algo que se te ocurra curioso. Buena pregunta, Turbo. Quizás ese audio ni siquiera existe. No, coño. Existe, existe. ¿No habéis dicho que no lo habéis oído? ¿No habéis dicho que no lo habéis oído? Sí, sí, lo hemos oído, pero no lo tenemos. Lo hemos escuchado, no lo tenemos. Lo hemos escuchado, pero el archivo en sí no lo tenemos. No lo tenéis, pero lo habéis escuchado. O sea, nosotros no podemos decir, hostia, lo publico, no lo tenemos. Sí, sí. No lo entiendo, tío. El chat lo entiendo. Pero a ver. Se pueden eliminar chats, Turbo. No, es como si aquí... O sea, lo habéis escuchado, pero no lo tenéis. O sea, es como si aquí... Imagínate que estamos en llamada privada. Que no fue el caso. Ah, vale. Pero me lo invento. Imagínate que estamos nosotros en llamada privada y te pongo algo aquí en el móvil. ¿Tú lo tienes guardado? Sí, sí, ya, ya. No lo tienes. Pero lo has escuchado. Claro. Sí, sí. Escuchad, lo escuchamos. Pues no lo sé, qué dudas... No tengo más dudas. Creo que ya os he preguntado todo lo que tal. La duda. Me lo podéis pasar y yo lo filtro, te imagino. Te imaginas. Oye. No sé, la verdad, ni idea. Bueno. Si lo hubiera escuchado, pues os diría lo que opino, pero como no, pues ni puta idea. Y como última pregunta, ¿creéis que se va a terminar filtrando entonces? ¿Tardo o temprano? Yo creo que sí. ¿Sí? Es que si lo tienes aquí... Eso va a ser una bomba, ¿eh? Lo tiene más gente. Lo tiene más gente. Eso va a ser brutal. O en plan, 100% lo tiene más gente. Eso lo sabemos todos, pero... Seguro. Claro. ¿Quién lo hará? Teniendo en cuenta que la cadena es Lizzie envía un audio a una persona y por lo que sea, Rick Edith dice en el debate, tenerlo... No sé. Sobre todo es que hay una parte del final del audio donde... Es que dice algo gravísimo, ¿eh? No sé si vas a acordar, pero... Parece que te estás marcando la de Dallas, pero en el minuto 37. No, 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 no. Es que turbo. No lo entiendes. Es que mi compañero puede... ¿Hay una cosa? No, escúchame. Mi compañero te puede asegurar que no. Que no hay un farol. No, no. Pero es que claro, es como que... A ver, Cel, te oriento. Te oriento. Hostia, es que... Es que es muy complicado. Es muy complicado. Es como que si te meten cuatro goles en el 90, en el 93, en el 94 y en el 97. Y todos de chilena. A ver. A ver. Es como, imagínate. Lice al final del audio es como... Se sentían los del Manchester City cuando entró Rodrigo y hizo dos goles. Quedaron todos así, mirando. Todos quedamos así, mirando. Y yo como... Qué cagada. Qué cagada. Digamos que... Tiene como un deseo hacia Dallas. Ah, no me acuerdo. Y no positivo. Es que cuando lo escuché... Cuando lo escuché... Me fui a dormir la siesta. Y después me duché y dije... Hostia, qué cojones acabo de escuchar. Y me replanteé muchas cosas, pero... Hay cosas que se me olvidaron. A ver. ¿Entraste en shock? Sí, sí, sí. Te lo juro por Dios. Si alguno vio The Voice, literalmente el audio pone a Dallas como... Downlander de verdad. O sea, lo dejas aquí. Downlander. Hostia, no lo he visto, pero... Sí. Es que la gente no lo entiende. Ese audio. Ni yo con mi arma del Dallas del pasado... Definiría mejor a Dallas que lo que hace Lizzie en el audio. Soy fan número uno de Dallas. Vale. Creo que ese por donde va.